Ven, ven bóngate aquí palero Más y más para los rumberos Más y más pide la rumba, más y más para los rumberos Más y más para los rumberos Y si piden los terceros que ganan ser dinero, digo yo Más y más para los rumberos Más y más, más y más, más y más Pide la rumba, pide la rumba, pide la rumba, pide la rumba Más y más ¡Gracias! ¡Gracias!